¿Qué es la agenda legislativa? Para trabajadores y para trabajadoras. Esto significa un trabajo de calidad, que esté protegido con derechos laborales, pero que haga compatible la jornada de trabajo con la jornada del trabajador o la trabajadora en su vida diaria, con su tiempo libre, con su familia. Esto va a ayudar a la inclusión, a la inclusión en el sentido amplio, para que más mujeres puedan trabajar, para que más hombres puedan contribuir en las labores de la casa. Y eso es lo que busca este proyecto, un mercado laboral más inclusivo. Gracias. 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 Gracias.